Ciudadanos consultados afirmaron que los operativos realizados en distintos puntos de la ciudad no han disminuido la delincuencia y que al contrario los actos ilícitos aumentan sin control. Va ahí un poco, tú sabes que la delincuencia siempre tiene su camino de recorrer y a donde no está la policía que lo pueda encontrar. No, para mí no, para mí no, la veo igual. Claro que no, más delincuencia hay porque aquí la mayoría de los policías son los que atraen la delincuencia. Está peor todavía. Eso no ha disminuido nada, eso está igualito. Por donde quiera que uno se tire es lo mismo, porque aquí no están haciendo nada, la justicia no está haciendo nada por esos delincuentes. Claro que no, está más intensificando eso todos los días más, cada día más. NTN y Dalmis Arias